Escenas de pánico tras incendiarse un depósito de combustible en un barrio de Yacarta. La explosión y el incendio se pueden escuchar y ver desde toda la capital indonesia. Era un caos porque huíamos con algunas víctimas que sufrían quemaduras graves y eso sembró el pánico entre la gente. El mortal incendio se produjo en las instalaciones de la empresa energética estatal Pertamina. El fuego se propagó rápidamente obligando a muchos vecinos a abandonar sus viviendas. Primero sentimos un olor muy intenso, tanto que apenas podíamos respirar. Luego, mientras nos alejábamos de la zona, de repente oímos una explosión muy fuerte. De día, la devastación del depósito de Plumpang es evidente. Las autoridades exigen una investigación exhaustiva. Y también que se inspeccionen todas las instalaciones de combustible del país a raíz de otros incendios. Se prevé que la cifra de muertos aumente. Pero dada la proximidad de este depósito de carburantes a un vecindario densamente poblado, el desastre podría haber sido mucho peor. Gracias.